Música Mi vida te canta papá Mi vida se rinde delante de ti señor Porque en ti encontramos el refugio En ti encontramos la salvación Sale a buscarme no importa Dándote mi herida Yo ya no te esperaba Y vuelvo a sentir tus caricias La vení a buscar Que he visto tu amor Me puse yo Siento tu perdón Sale a buscarme no importa Dándote mi herida Yo ya no te esperaba Y vuelvo a sentir Tus caricias Yo ya no te esperaba Y empecé a sentir tus caricias Más bella buscarme no importa Y he visto tu amor Yo me puse a llorar Siento tu perdón Te amaré A pesar de los pesares Con mi vida y con mi sangre Te serviré Tenga frío, tenga hambre Hasta el final de mi vida Hasta el final de mi vida Seguiré Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Seguiré Cuesta lo que me cuesta Cuesta lo que me cuesta Te amaré Tus pasos Por amor Seguiré Cuesta lo que me cuesta Te amaré Te amaré Por eso, Señor, en esta noche En este ratito Cantamos a ti Ábrelo, cielo, Señor Gloria Y haz que caiga la lluvia Sobre mi pastela Que está arita y seca Y no vuelo, Señor Continuar así Vamos a acompañarte Vamos a acompañarte Todo Ábrelo, cielo, Señor Y haz que caiga la lluvia Sobre mi pastela Que está arita y seca Y no vuelo, Señor Continuar así Darte la gloria Es lo mejor que me ha pasado Darte la gloria, aquí Rey Ha borrado mis pecados Hoy somos una nueva criatura Gloria a tu nombre, Jesús Has borrado mis pecados Has borrado mis pecados Has borrado mis pecados Has borrado mis pecados Por eso te cantamos a ti Darte la gloria Espíritu Santo Darte la gloria Te adoro a ti, mi Señor Adorado mi pasado Somos una nueva criatura, Señor Por eso, Señor, en esta noche No es tonelo decir Somos tú y yo En mi cámara secreta Somos tú y yo Cerraba la puerta Que no lo mira nadie Que no te molete nadie Esta relación de amor Que quiero tener contigo Que no me mire nadie Quiero estar contigo, Padre En una relación de amor, Jesús Solamente contigo Que no me mire nadie Que no nos mire nadie Que no nos mire nadie Y alabo a ti, Papá Dios mío Gloria a tu nombre, Jesús Señor, derrama de tu gloria A ver cuánto le cantan al Señor Y derrama Y derrama Y derrama De tu gloria Vamos, Pedro Vamos, Pedro Vamos, Pedro Vamos, Pedro Vamos, Pedro